Música El objetivo era, sobre todo, pues somos un país tan católico, tan conservador, tan incapaz de mirarse, que mi invitación era, sobre todo, a mirar desde la diversidad una cosa que es todavía en términos, en el año 2019, tan compleja en muchos países del mundo, invitarlos a que reconocieran que parte de la diversidad está dentro de nuestro ADN. Música Politécnico Gran Colombiano